Yo creo que el tema es más que claro. El ejemplo, por ejemplo, en el caso de la alianza de los tres partidos, PRD, PANPRI, la gran mayoría sean mujeres, creo que es importante rescatarlo, es importante resaltarlo y eso también tendría que ser un factor para generar condiciones para que otras minorías, otros grupos vulnerables pudieran tener esta participación activa dentro de los proyectos electorales y además, por supuesto, que las agendas o los temas pendientes puedan llegar a los diferentes espacios a elegir. En este caso, pues empiezan los temas federales. Bueno, sin duda alguna, todos los mexicanos sabemos que el Senado y el Congreso Federal son prioritarios y son importantes, sobre todo por el proceso que está viviendo este país. Entonces, creo que eso es muy importante hoy que la comunidad LGBT pueda tener esa participación o esa representatividad, porque sí hay que decirlo y también es importante hacer historia. A ver, el tema de la reforma electoral en Durango no benefició. Hoy lo vemos claramente. No hay espacios para las minorías, no hay espacios para la comunidad LGBT o por lo menos espacios considerables o ganables. Pero bueno, creo que hay personajes dentro de estas candidaturas que sin duda alguna han demostrado interés o capacidad para atender este tipo de agendas y temas y ese sería el compromiso y ese sería el llamado a los y las candidatas de todos los partidos, pero en mi caso particularmente a los de Fuerza por México, que emprendan estas acciones reales que no sea solo en el discurso, que no sea solo en un tema de campaña, que sea también en la práctica. La gran mayoría, si no es que todos y todas conocen los temas, han tenido experiencia, han tenido oportunidad de votar en algunos otros espacios a favor o en contra de estos temas. Bueno, creo que es importante que hoy en día hagan esta conciencia y que además entendamos que hoy son causas que llevan votos a los candidatos y candidatas. Entender hoy la mayoría de los jóvenes mayores de 35 años, el 60 por ciento, somos quienes vamos a definir esta elección porque somos la mayoría que vamos a votar. Y mucho de esos, de mucho de esas juventudes son de personas de la diversidad sexual, particularmente en Durango. Creo que el movimiento LGBT se nutre por esas juventudes o por esas personas. Bueno, creo que es importante que tengamos en el discurso la capacidad de convencer a que vayan a votar por nosotros, porque ese es el reto, que salgamos a votar todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.